Refugiarte es el nombre de la campaña que promueve la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, en la que se muestra por medio de obras literarias de reconocidos artistas latinoamericanos, lo que viven los migrantes en su desafío de buscar un mejor destino. Cada artista proyectó el paso y la situación que el migrante pasa antes de llegar a su destino. Hemos tenido ya la visita de los compañeros de las universidades. Hay muchas historias, pero se refleja en cada cuadro la historia que ha pasado muchas familias migrantes. Es para constar las necesidades que tienen cada refugiado y la protección que tienen los refugiados migrantes y que aprendamos un poco de las personas migrantes. Izabal es un departamento ubicado en la ruta del migrante, por donde a diario pasan centenares de personas que buscan llegar a países del norte. La galería expone historias que viven durante ese trayecto, donde no todos tienen la misma suerte de llegar. Mayormente están buscando sueños para mejorar su bienestar familiar, porque algunos tienen todavía rayos de esperanza, no del todo, pero me están dando a entender las cosas que pasan en el viaje de transcurso hacia Estados Unidos, como el famoso sueño americano. La galería de arte estará disponible hasta el 1 de marzo próximo, abierta al público de forma gratuita en horarios de 9 a 16 horas. Por una Guatemala en Paz, Don Estiguar, Noticiero Guatevisión.